¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos acá para continuar con el Let's Play de Devil May Cry, continuar con la historia de Dante Vamos a... y no sé qué mejorar porque ambas me gustan bastante, voy a utilizar la shotgun ahora porque ustedes saben que utilizo la última arma que consigo ¿Qué dice? Con los ojos cerrados y la mente despierta, el cazador debe considerar la situación. Guía para cazadores, capítulo 5, sección 4 Misión 5, vamos a darle... Estamos en algo parecido a una autopista, como verán Voy a cambiar de arma para mostrarles también la otra, shotgun, yes Literalmente dice coger pistola pero es un error de traducción Ah, yo me olvidé que se puede cambiar manualmente acá En realidad, la pistola siempre la tenés, lo que pasa es que no la utilizás, no man, no... Se queda ahí como... Me encanta porque nunca la carga, o sea, se carga sola Bueno, vamos a ver Acá hay una esfera ahí, hay algo por acá No, parece que no hay nada Entonces vamos a continuar Lobos ¿Qué hacen lobos acá? Voy a poder lobos que saltan en el aire, o sea Ah, cierto, le hemos estado olvidando los combos de la escopeta Ahí está Ahí está Tomá Ahí está Tomá Muerto Ay, ahí, ahí Encima ese me lajea, o sea Como ven, estos son como dos semivoces Para enfrentarse a ella A ella grandote de allá arriba Y ahora hay dos gárgolas Gárgolas O eso creo, o sea Si, han de ser gárgolas Eh, de sangre Para enfrentarnos acá Así, de regalo Yo quiero una nueva arma melee La verdad O sea Veo un poco igual las armas de lejos Porque no las uso Así que O sea, salgo que sea muy Y puntualmente esa arma Un arma Pero Bueno, algunos casos Como ahí Que con los lobos Que necesita utilizar la escopeta A ver, no La escopeta o la pistola En su defecto Tomá Le encaje Ah, fuck ¿Qué me pasa? Bueno, aquí hay un hueco Para meternos Y continuar Nuestra aventura Eh, acá tengo que No Tenía que seguir Para adelante ¿Saben que Creo que es la primera vez Que lo jugué también Me pasó eso? Güey, ahora se me está lajeando No, no te laje No te laje Maldito emulador Tomá Tomá Eso explota Eh Eh Alejate Dante Por favor Gracias O sea Me estoy enfrentando Un boss ¿Qué te parece? Me encanta Porque la segunda vez Que aparece El boss Nunca es tan fuerte Como la primera La primera vez Es re O sea Quizás Él es igual de fuerte Pero no tan dañino O está más controlado No sé cómo decirlo ¿Me va a terminar matando? No Yo no quiero eso No, no me vas a terminar matando Yo te voy a matar a vos Tomá 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 Fuck Detesto que se laje Lo peor es que me dan 60 Pero lo siento Laveado yo O sea Tomá 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 What the ¿Cómo me convertí en eso? ¿Cómo me convertí en eso? Esperá ¿Cómo me convertí en eso? ¿Cómo me convertí en eso? Decime por favor Que quiero saberlo Hice un bicho Re raro O sea ¿Les puedo jurar De que Durante Todo El anterior La anterior vez Que lo pasé al juego No me había convertido en eso O sea De esa forma Tan esporádica Ah No importa No importa Cargando Jodeme que es lo que yo Jejeje Ay Este enemigo Este boss Este boss Es muy No sé Siempre me da gracia Porque es como que Un tanque O sea What the fuck ¿Por qué reviví supuestamente? ¿Por qué reviví supuestamente? ¿Por qué reviví supuestamente? No entiendo Vamos que ya te destruyo Ah Yo que pensé Que había encontrado Un bug Me ilusioné todo Pensando que había encontrado Un bug Ok Eh no te lajees Ahora que quiero esquivar No Ahora En cualquier momento Menos en este Tenía que ser Tenías que lajear Ma Ahora se acabó Ahora me queda el otro tanque No te lajes Por favor Gracias Es cuestión de moverse No mate Yo sé Pero Es fácil decirlo Y difícil Llegarlo a la práctica We Este tanque Está mucho más débil Que el otro O sea El otro me costó Una cantidad En una operación Con él Y me queda uno más ¿Verdad? Si Tenían que Quiero agarrar Todo para hacerlo Más rápido Maldito La Encima La cámara Que nos ubica Bien Y que me hace Más difícil Quinto ya la tarea Vamos Voy a empezar Antes de que Maten a todos Voy a empezar Acá Era obvio Ya Ya Asaltamos El video Y vamos Bueno Bueno Vamos a utilizar El modo Debilseager Ya que estamos Acá Es más Que me cuesta O sea Cuestión de Eh Justo ese ataque Era el que no tenías Que hacer Tomá Bien Ahora voy por vos Estoy haciendo Parkour Por vos Ah Vale Bueno Ahora No hay nadie Que me moleste Así que Ah Salvo la metrallita El orto Esa que tiene Pero Más que eso No hay nada Que me moleste Mira como Me da igual Las esferas rojas Vamos Otra vez Dale Que ahora Ahora quiero acabar Con vos Yo no sé Que onda O sea Que son Los zombie Tanques Estos O algo Parecido Vamos Más para arriba Eh Note Tengo Tengo que Volver Hacer Todo El Trayecto Ah Bueno Que va Dale Vamos Más Rápido Aunque sea Aunque sea A mí Va a dar Ese gusto Y de paso Recuperaba La energía Así que Ya agarré La esfera La cosa Azula Así que Y sabe que No me quiero arriesgar Así que voy a poner Equip Amuleto Aerial Heart Y Me voy a poner El modo Demonio Y voy a volar Eh Por qué No subías Más Dante ¿Me podés decir Por qué? ¿Qué es lo que te pasa Dante? ¿Qué te está pasando? Güey El fume No sé Que tiene Este juego O sea Ni el Devil May Cry 3 Bueno Voy a ver ahora Cuando grabe El Devil May Cry 3 Capaz también Me anda relajado Mejor No digo nada Vamos No me encanta Ir con Dante Haciendo parkour Es muy fachero Vale Vale Dante Más rápido 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 ¿Y qué? ¿Entonces te voy a soltar ¿No más? Espera que quiero ver algo Ustedes me creerían Si les digo Que no me acordaba Que había que hacer esto A ver ¿Qué me dan? ¿Qué amuleto me dan? Offense here Piedra mágica Con el corazón De un Fornido Fornido Ha de ser Dios de la guerra ¿Qué? Se aumenta mi daño Equipamiento Amuleto Con el disparador Demoníaco Activado Mejora el ataque Ah Entiendo Eh What if We Ese error ¿A qué viene? Mejora mi daño En esencia ¿Y qué? Nada más O sea Encontré un área secreta Vamos Y ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es que no llega O sea No entiendo A dónde Me está Dirigiendo El juego Que ya Parece que estoy Yendo a otra parte Porque allá arriba No es Ven acá Todo el tiempo Me está jodeando Me encanta Porque El helicóptero Viene como Diciéndote Hola Hola Vengo a matarte Ante Ante tiene su facha Nadie se la puede quitar Esto sería como un boss Me quedé buggeado Me quedé buggeado ¿Verdad? Pero me quedé buggeado Bueno Aunque sea el continuo Creo que es desde acá Probemos que el continuo Ya estoy aquí Destruí los fucking tanques Otra vez más Y ahora por fin No sé Qué habrá pasado Que Pero parece Creo que El espacio aéreo Es como suyo Y de que no le puedo Hacer nada En él Así que voy a tomar Mis Precucciones Y me voy a alejar Del espacio aéreo Oye Que La subí En frame Ahí está Vamos Atacarle con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Destruí el ship El shuper Destruí al shuper Ah Fuck El Si todas las boss Ahí van a ser así No me está mal Acabado Listo Se acabó Ya Acabado Listo Ya fue destruido El fucking shuper Y creo que Acá termina No No termina La misión Voy a ver Acá abajo Si no hay nada No Entonces yo Si te voy a ir Por las escaleras Uno Uno Todo por la esferita Constra Así Esta parte 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 de mierda Ah no Me fui abajo Fuck No Tengo puesto Tengo puesto El aerial herd Equipamiento Amuleto 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 Abre el jersey Está puesto Entonces Necesita Conseguir Que me cargue El poder El del Sieger Como lo voy a hacer No tengo ni idea Voy a tener que conseguirlo De alguna forma Pues si no Me van a terminar Matando Esperemos Que el continúe Sea desde la entrada ¿Verdad? ¿Verdad? Me cago en Estamos acá De vuelta Este episodio Me está costando Una cantidad Voy a ponerme La de ir a estar De los cojones Y no sé Y no sé Si utilizarla Para recuperarme Vida Que puede ser Que vendría bien O en contra De Schupper Porque igual Igual lo tengo Que destruir Creo Yo creo Que no me puedo Ir Sin destruir Antes A Schupper Así que Igual Lo voy a tener Que destruir Voy a intentar Ir para arriba Una ventaja De altura Siempre está bien Vamos más arriba Adelante Más arriba Más arriba Además acá estoy Cara a cara Con El Schupper Entonces Es mucho más fácil Pegarle ¿Por qué me metí ahí? Ya sé Y ya Ahora me haces Reaparecer En Sand Otra vez aquí Una vez más Ya me cansé Ya Vamos a ir Vamos ahí Con Todo Vamos a ir Hasta lo más alto De la Torre Tengo que alejarme De eso Porque una vez Entro ahí No me puedo salir Ahora ya lo sé Por experiencia No 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 Que se mueve No sé cómo Escapó No sé cómo hice eso Les juro que no me costó tanto La primera vez que pasé esto Ah Puedo escaparme Si quiero O sea que da igual En realidad Si lo destruyo No Da igual Es Puedo hacer lo que Vamos Vamos Les juro que no me costó tanto La primera vez De hecho La primera vez Lo maté todo perfecto O sea No No tenía ni idea De que se podía escapar Yo Pero ahora sí o sí Lo tengo que matar ¿Verdad? Sí Se me hace que sí Es que Es que te quita Demasiada vida Con las balitas Esas O sea No es que te quita Mucha vida Sino es que te engancha Y Bueno Pues de mierda En pocas palabras Lo peor es que Cuando estás lejos Le tenés que pagar Con la pistola Y no le hace nada De daño Ahí estás Bien Malgaste el poder demoníaco ¿Por qué tan difícil? Lo peor de todo Es que no le puedo Echar la culpa El lag Porque No tengo ahora Vamos que está ahí Al toque Bien Le llegamos a la voz Fai Esta es la parte Más difícil Pero creo que acá Hay un checkpoint Espero que acá Hay un checkpoint Porque si no Por favor Por favor Que reaparezca Desde acá No Pero bueno Está bien No me voy a quejar Bueno Corto hasta Pasar de la misma Otra vez Solamente que ahora Tengo menos vida Creo que la única solución Que me queda es Disparar únicamente Con las pistolas Para poder destruir Los misiles Cuando me los tira Bien Y así irle gastando Es lo único que me queda Y jugar un poco Al campero Acá en esta esquina No No Encima reaccioné tarde Eso fue lo peor Recargate vida Recargate vida Vamos De hecho no debía haber disparado Debería haber utilizado Únicamente Para recargar la vida Eso Bien Bien A punto de matarle Ya Por favor Que no me tire un misil Y que me joda Porque Estos son los momentos En los que Que cerca Gracias 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 Como en cortito El nivel de hoy Yo pensaba Que este Vos Era para más Adelante Si te soy Sincero Bueno Ahora Ahora Me matan Y me Me mato Literalmente No Me cansé Voy a ir Lo más rápido Posible Voy a quedarme Acá Recargar Mientras tanto Vamos a ver Si acá abajo No hay nada Interesante Ahí está No Parece que acá abajo No hay nada Interesante Toma Le reventé Una red Con la recortada En la cara Bueno Pero esto Está quedando Demasiado Largo Tengo Tengo que terminarlo Estos fueron Como tres Misiones Juntas En verdad Ay 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 Intentarse El salto Bien Para Agarrar Todo Bueno Me salió Así No más Pero bueno Todo para llegar A la torre O sea No era más fácil Entrar en la torre Y pedir en el ascensor No Dante no hace Esas cosas Por favor Para que se me acaba El devil Y quiero llegar Y acá está Nuestro querido amigo Otra vez Y ahora Y ahora Por fin Lo vamos a enfrentar Ay Como rompelas Bueno Seguramente Acá ya Habrá Habido Un checkpoint Así que No es tan Preocupante Como antes Vamos Dale Dale Dante Cuestan hacer jefes Tan difíciles Como esto Yo no sé Que piensan En realidad Los diseñadores Al hacer Jefes De este De esta forma Son demasiado Exagerados Vamos Vamos Además El hecho De que la cámara Sea automática Lo hace Muy difícil Bien Bien Uy me reventó Lo peor es que Están pasando Una cantidad De cosas Acá En mi casa Y Como que Me distraen Al mismo tiempo A esta altura A esta altura no Te pones encima Nuestro Ah Fuck Hoy pensaba Grabar también Los capítulos De Lucia Pero capaz Lo hago mañana Ya pues Se me está Haciendo Demasiado Largo Esto Ay 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 Tomá Dale Pégale Con todo Menos mal Tengo la recortada Que quita Bastanto O sea Ahora estoy listo Y voy a intentar Matar por fin Al fucking Helicóptero Si estoy intentando Matar un Helicóptero Sé lo poco lógico Que suena Ya lo sé Estoy cansado No Da igual No Tengo que ser El área Cerque Mierda Quería guardar Y acá va a venir Y acá va a venir Tengo una gold Así que me voy a Puedo revivir En caso de que muera Y después Y después de haber muerto Como cinco veces En esta misma parte Aprendí un poco La estrategia Es cuestión De estar Tranquilo Y atacarle Y atacarle Cuando tengas Oportunidad Porque Si algo que escasean Son las oportunidades De atacarle a este bicho También utiliza El débil Seager Solamente Para curarse No para hacerle Daño Ya que Es casi tan Por más deficiente Que sea Es Te conviene Utilizarlo Para curarte Así de simple Vamos Vamos Atacar Me propongo Acá Hoy a destruirlo Hasta poder Tirarme Las cosas Así que Cambio A pistola Ah bueno Todavía no me tiré Los misiles Bien Dale No me te voy a preocupar Tanto por la vida Pero Por Perdón Eh Eh Fuck Así que De paso Me cura Ahora ya puedo Subir solo De hecho Se puede subir solo Pero lo que pasa Es que es muy difícil Vamos Ahora Ahora mientras me curo Le estoy atacando Para aprovechar El tiempo El hecho de tener La vida O sea La gold orb Que me salva La vida Es Un gran punto Porque Me tengo que preocupar Tanto Por mi vida Pero igual No me quiero Arriesgar Tanto Porque O sea Ya me mató Como cuatro veces Y lo puedo hacer Una quinta Eh Uy Que buena Grabe Todas las veces Anteriores No las voy a poner Obviamente Porque Si no Sería Un bardo Yo me pregunto Si alguien Habrá pasado esto Si O sea Matándolo Todas las veces Al helicóptero Sin huir Ninguna vez O sea Vamos Perreo Uy Me pegaron Los dos Vamos Uy ¿Por qué No cambió El target? Bueno Ya estamos A punto Estamos a punto De matarlo Molaría Ahora tener El devil Seager Para curarme Pero Igual que Una cantidad De cosas Que estarían Buenísimas Que pasen No va a pasar Eso Vamos Vamos Uy Estoy a punto Bien Te voy a dirigir Vamos a intentar Matarlo Bien 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 Una hora entera Por un fucking helicóptero Que no vale nada Bueno gente, espero que les haya gustado Eh, hasta acá llegamos Oh, que consuncio No voy a grabar más por hoy Así que seguramente mañana Grabe las partes de Lucia Así que bueno, espero les haya gustado Soy JCC y nos vemos en un próximo video Adiós